Quiero quitarme ese amor de la cabeza Y este tonto corazón no me lo deja Me tiene tan encarcelada Me siento como si me aclara Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Dígale que sigo enamorada Pántale que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Dígale que muero por dos besos Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no pueda cagar dentro mío Quiero quitarme este amor de la cabeza Y este tonto corazón no me lo deja Me dice como él Me llena de recuerdos locos Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Dígale que sigo enamorada Dígale que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Dígale que muero por dos besos Dígale que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Dígale que sigo enamorada Dígale que me hace tanta falta Dígale que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Dígale que muero por dos besos Dígale que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Dígale que me hace tanta falta 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 Dígale que me hace tanta falta